¿Alguna vez te has preguntado si Jesús tuvo tentaciones? Efectivamente sí las tuvo, porque era verdadero hombre. E incluso el Espíritu lo impulsa al desierto, en donde hay tantas carencias. Y obviamente en la soledad es cuando llega la tentación, proponiendo algo delicioso, algo que no parece ofensivo, algo que no nos asusta. Porque si realmente llegara la tentación y nos diera miedo, llegara y nos asustara, huiríamos. Pero no, llega ahí en ese momento donde parece lo mejor, la mejor opción. Y ahí es en donde nos podemos separar de Dios. Jesús permite ser tentado, se aleja al desierto para enseñarnos algo. En la explicación cuando Adán y Eva están en el paraíso y entra el pecado, es por medio de la serpiente donde se propone algo que al final no representa a toda la humanidad. Dios les dice, pueden comer de todos los frutos de este paraíso, pero de este no. Y por querer ser como Dios, entra ahí el pecado. Y al final se cierran las puertas del paraíso. Es Jesús, el nuevo Adán, el que quiere renovarnos y llevarnos con las aguas del bautismo otra vez al paraíso. Y no solo en esa ocasión, Jesús estuvo tentado. También en el momento de la cruz, cuando tenía a los dos ladrones a su lado derecho e izquierdo, mientras tantos lo insultaban, es un ladrón que le dice, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, cuando lo están insultando, también le dicen, Jesús, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Jesús está sufriendo y seguramente también tuvo esa tentación de pedirle a Dios que lo liberara de ese momento. Pero no fue así. No fue así. Jesús, en esta cuaresma, nos quiere retomar, nos quiere llevar de ese desierto, de esa soledad, de esa prueba, y también, que significa el encuentro con Dios, al paraíso. Pero eso está en nuestra decisión. Elijamos tomar a Jesús de su mano. Dejémonos llevar, porque la tentación siempre va a estar ahí. Dios no nos da las tentaciones, las permite para fortalecernos. Pero nosotros decidimos, o crecer en la fe, aumentar en amor, en disponibilidad y en confianza, o aceptar esa tentación, alejándonos poco a poco de Dios, porque al final la tentación son los pecados que nos alejan, que nos retiran de su amor, que nos impiden amar a los demás. Es ahí en donde no elegimos a Dios. Hoy te invito a ti, a que ubiques tu pecado, ubiques tu debilidad, y entres en el desierto, en ti mismo, y encuentres ahí el contacto con Dios, para que te dejes tomar de la mano. Todos necesitamos luchar. Todos tenemos un pecado que nos domina, y que tenemos que declararle la guerra si queremos aceptar a Dios. Acuérdense, es un momento para crecer, un momento para acercarnos más a Dios, porque Él nos muestra su amor, y Él quiere llevarnos al paraíso. Recordemos esta palabra que, al final, nos llena de vida, nos llena de esperanza, y sigámoslo. Luchemos con sus fuerzas, y no con las nuestras. Él que nos mostró el camino para vencer la tentación. El demonio llega y aparentemente ofrece algo que es muy bueno, porque Él tenía hambre, y le ofrece de comer, le ofrece poder, le ofrece todo lo que en ese momento Él no tenía. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Jesús? Todos nosotros tenemos tentaciones, tú y yo. Estamos luchando contra un pecado, y esas tentaciones, Dios las permite. No es que Dios las dé o Dios las haga. Dios las permite para fortalecer nuestra fe, y Jesús quiere mostrarnos el camino para confiar siempre en la voluntad del Padre. Es Él que tiene tentaciones también en el momento de la cruz, cuando está a punto de morir, cuando lo están insultando y le dicen, sálvate a ti mismo, y Él acepta la voluntad del Padre sufriendo ahí en la cruz. Jesús, en este momento de cuaresma, en este momento de prueba, Dios nos está mostrando su amor para fortalecernos, porque lo que quiere es levantarnos, es que nos sintamos seguros en su amor, que luchamos con sus fuerzas y no con las nuestras. Jesús es el que viene a purificarnos. Si recordamos, Adán y Eva han aceptado esa tentación, y han caído en el pecado, y a todos se nos ha cerrado el paraíso. Pero ahora es Jesús quien viene con las aguas del bautismo a abrirnos las puertas del paraíso, y Él nos invita ahí a gozar de su presencia. Yo te invito a que reconozcas esa parte de las tentaciones con la que no puedes, y vivas esta experiencia de desierto, de encuentro, de conexión con el Padre, para que ahí, en medio de su confianza, de su poder y de su voluntad, avancemos siempre hacia la perfección. Amar a Dios, y ser amados por Él, siempre nos va a rebasar. Pero Él nos impulsa a que seamos mejores personas, a que mejoremos como cristianos, a que amemos a los demás, simple y sencillamente, dejándonos guiar por su amor. Lo mejor es que reconozcamos nuestra debilidad, y sigamos luchando, sigamos esforzándonos, porque Jesús ha marcado el camino, y es a través de la pasión, para llegar a la gloria, del desierto al paraíso. Si Dios nos conoce, ¿para qué le rezamos? Dios no necesita de nuestra oración. Nosotros necesitamos saber que no estamos solos, y orar al Padre, pedirle al Padre, muchas veces quedarnos en silencio, pero no hacerlo por aparentar, sino simplemente para encontrar esa fortaleza que viene de Dios. Y es por eso que Jesús, nos enseña siete peticiones, en las cuales, es el modelo de oración, llamado Padre Nuestro, que todos nos sabemos, pero muchas veces, lo decimos a veces, sin ser conscientes, de la potencia de esta oración, que nos conecta con Dios, y que nos hace confiar totalmente en Él. Por eso te quiero invitar a orar, a poner, todas tus preocupaciones en las manos de Dios, todos los problemas que no puedes solucionar en sus manos, y pedirle que te dé esa fortaleza que necesitas, para seguirle respondiendo al llamado que te está haciendo, ahí en donde estás, con tu familia, con tus padres, o con tus hijos, porque siempre nos está exigiendo más amor, y necesitamos confiar de Él. Por eso, así como un niño le pide cualquier cosa a su papá, pidamosle a nuestro Padre que nos dé, eso que estamos necesitando, para no alejarnos de Él. Por eso te invito a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¿Por qué Dios no acaba con el mal en el mundo? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con las pandemias, las guerras, y tantas personas que a lo mejor son malvadas, que están acabando con la humanidad? ¿Qué es lo que pasa? Eso mismo le decían a Jesús cuando querían ver sus signos. Dios no tenían confianza ni fe en Él, solo querían solucionar sus problemas de un momento a otro, pero sin comprometerse. Dios nos ha hablado a través de los profetas, y ahora a través de los discípulos, y nos ha dejado su palabra. Ahí está el mapa para llegar a Él, para solucionar este problema del mal que tenemos en el mundo. Pero es un compromiso personal, porque el mal llega por la mano del ser humano, y es necesario también solucionarlo de manera personal. Nosotros tenemos la llave, tenemos el mapa, tenemos la solución, que la encontramos en su palabra, en la palabra de Dios, donde se nos ha dicho cómo solucionarlo, porque al final es una conversión interior. Esperamos que Dios nos solucione los problemas, pero no ponemos de nuestra parte. Así es de que te invito a ti, que me está viendo, que también tiene problemas, que también quiere solucionarlos, a que le sigas pidiendo a Dios, pero no sus signos, sino la fortaleza para confiar en Él, y leer en su palabra la solución, la solución para poderte liberar, para encontrar el bien, y pongas ese granito de arena a la sociedad, al mundo entero. ¿Quién es Dios para ti? Te invito a apuntarlo en los comentarios. Esa misma pregunta la hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice a la gente que soy yo? A lo que responden tantas cosas de lo que se decía. Pero luego hace la pregunta directa, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Al final Pedro responde, eres el Mesías, el Hijo de Dios. Algo que él había escuchado, por todas las predicaciones que había escuchado de Jesús, o lo que decían los demonios cuando lo reconocían. Pero lo interesante está en que los mismos discípulos no sabían quién era Jesús. Hasta después de que muere y resucita, es en el momento en el que se dan cuenta que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que ha venido para marcar ese camino, para llevarlos al Padre. ¿Y ahora quién dices tú que es Jesús? No solo de palabra, sino de obra, porque yo puedo decir muchísimas cosas, y puedo dar definiciones teológicas, y filosóficas, y como quiera. Al final, donde se decide, ¿Quién es Jesús para mí? es en mis decisiones. No en las muchas palabras. En cada decisión que tomo, de seguirlo de verdad, en renunciar a tantas cosas, para acercarme a Él. Ahí es en donde yo puedo definir quién es Jesús para mí. Así que la invitación es muy clara. Digamos quién es Jesús en nuestra vida, en nuestras decisiones, no solo de palabra.